El Servicio Meteorológico Nacional alertó por cuatro días de lluvias fuertes en varios estados del país debido al monzón mexicano. Desde este sábado 17 y hasta el 20 de agosto, este sistema afectará con lluvias muy fuertes e intensas, principalmente a los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Baja California. El monzón mexicano, en interacción con divergencia y un centro de baja presión en altura, mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes, así como la formación de torbellinos o tornados en dichas entidades. Sin embargo, no serán las únicas entidades donde se registrarán lluvias intensas durante esos días. Otros factores como canales de baja presión y el ingreso de humedad al país provocarán lluvias puntuales fuertes y muy fuertes en estados como Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Veracruz, Tabasco y Campeche. Para esta tarde, en la Ciudad de México y el Estado de México se pronosticó ambiente fresco, con probabilidad de lluvias aisladas, chubascos y bancos de niebla. Con uno, Uriel Calderón.